Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Castro iOS. En este caso les traigo un nuevo video para enseñarles cómo ustedes pueden obtener la aplicación de Anemony funcionando con el jailbreak de Uncover. Así que pónganse cómodos porque vamos a comenzar. Una vez que tengan el jailbreak, nos vamos a Cydia y vamos a agregar este repositorio que ustedes están viendo aquí. Se lo va a dejar en la descripción del video para que lo puedan agregar. Solamente le damos editar, agregar y aquí vamos a agregar el repositorio que ustedes están viendo en pantalla y también se lo voy a dejar en la descripción del video. Una vez que ya lo hayan agregado, yo no lo voy a hacer porque ya lo tengo. Nos vamos a buscar la repo que es esta que está aquí y entramos donde dice Twix y aquí vamos a buscar Anemony 3.0 para un cover. Le damos instalar, confirmar. A mí me sale así porque ya lo tengo instalado en ese dispositivo. Algo muy importante que deben tener en cuenta es que si tienen la aplicación de Snowball, se le va a borrar porque no son compatibles. O sea, no se puede tener dos aplicaciones para poner temas en otro dispositivo. Así que esto es lo único que tienen que hacer. Solamente le damos instalar, confirmar y una vez que se haya instalado, se va a hacer un resprint en su dispositivo y después le va a aparecer la aplicación en el sprint. Como ven, aquí está 100% funcionando. Solamente vamos a cambiar el tema para que ustedes vean. Le damos preview, le damos aplicar y aquí esperamos hasta que se haga el cambio. Y ustedes ven que se cambia automáticamente el tema. Así que yo les dejo este video hasta aquí. Yo espero que les haya gustado de ser así. Déjenmelo saber aquí debajo en los comentarios y también con un pulgar arriba. Si eres nuevo en el canal, suscríbete. Activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que suba un nuevo video. Tenemos un intruso en el video. Así que esto fue todo. Castro iOS se despide de ustedes. Chao.